La jueza a cargo, que es la doctora Celia Castelli, resolvió admitir las imputaciones que hizo la Fiscalía y disponer la prisión preventiva, tal también como la habíamos solicitado desde la Fiscalía, por el plazo de ley. ¿Qué es lo que se investiga en esta mujer? ¿Se cree que tiene una dimensión notable las maniobras que ha realizado esta mujer? A ver, la dimensión notable desde el punto de vista de lo que ocurrió para las víctimas es fuerte, es grande, porque como en todos casos de estafa, y es un poco lo que reconoció la jueza, implica un avasallamiento por parte de la persona que comete este tipo de delitos sobre toda la persona de la víctima, sobre sus sentimientos y no solo sobre su patrimonio. En ese sentido, es complejo porque recién ahora están empezando a aparecer y a denunciar, animarse a dar la intervención jurisdiccional a muchas más personas. Pero ya te digo, la complejidad tiene que ver sobre todo con este tipo de delito, la modalidad que se ejecutaba respecto de las personas en sí mismas. ¿Cómo era la modalidad justamente? La modalidad consistía en dar una apariencia de ser una persona exitosa y ofrecer un negocio para invertir y generar mayores ingresos. Pero una cuestión que tuvo muy en cuenta la magistrada es justamente que los estafadores seleccionan a sus víctimas no por una candidez o una despreocupación, sino porque son personas que quizás se encuentran en una particular necesidad o se involucran a nivel personal a lo largo de bastante tiempo. No es algo que ella hacía de un día para otro. No es, pide la plata, te ofrezco un negocio, me la dan y hago el negocio y me sale mal. Por eso la Fiscalía insistió en que es una causa penal, que son delitos de estafa donde hay una astucia por parte de la persona que lleva a cabo estas maniobras para lograr la confianza, meterse en la vida de las víctimas y sacarle sus ahorros, y sacarle su dinero y el esfuerzo a cambio de cosas que no iban a ocurrir nunca.